que ahora está haciendo milagros y que él mismo es un producto del milagro. Un país tan discriminador como es el boliviano. El boliviano acepta ver bailar a los indios. Bailan la morenada, bailan la diablada, hacen de diablos, hacen de intas y hacen de todo bailando. Pero ya en la coexistencia con los mestizos o los criollos ya tienen sus prejuicios. No, 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 eso no se puede ver. Entonces nosotros tenemos que ir todavía profundizando este proceso. Ahora estos cambios no se dan de la noche a la mañana. Es un proceso largo. Tenemos que cambiar primero nosotros y después hacer que cambien los que nos rodean. Y después veremos que ha cambiado nuestro pueblo. Nuestro pueblo se habrá étnicamente amestazado. Nuestro pueblo estará orgulloso de tener la cultura de los indios y la cultura de los españoles. Y tendremos con orgullo para llevar el nombre de americanos. Nosotros los americanos somos una nueva etnia. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles, nuestros vinieron a descubrir un mundo nuevo. El que estaba descubriendo el nuevo mundo eran los indios. Porque los indios nunca habían visto a esos hombres pretendidamente blancos que venían en nombre de un rey. Nosotros estábamos en esta condición de indios descubriendo a los hombres blancos, a sus costumbres, a sus modos de ser, a su envidia, a su egoísmo. Y a todos los males que habían traído con los barcos y a todos los malos que habían traído con los barcos. Y los indios con los frutos en la mano. Con lo mejor que se podía ofrecer a una visita, así se los esperó a los españoles. Y los españoles desenfundaron sus armas para matar a los indios. Pero ahora llega nuestra venganza. Y nuestra venganza es construir un país nuevo, un continente nuevo. Como en este momento el triunfo de Maradona en África ha de ser un triunfo para toda nuestra América, para toda nuestra Argentina.